El Señor Jesús resucitó de entre los muertos y ha llenado con mucha alegría a todos los que lo siguen. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gozo y mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 27 de abril de 2019. Escucha con toda tu alma y te recuerdo que el día de hoy pedimos por todas las vocaciones sacerdotales para que se animen a decirle al Señor si quiero seguirte. Y si conoces a algún joven que quiere entrar al seminario, alguna muchacha que quiere entrar al convento, mándame un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto te voy a ayudar a canalizarle. Además te recuerdo, manda a los jóvenes a un encuentro vocacional para que se encuentren con el Señor, para que descubran qué es lo que tienen que hacer en esta vida. Tú bien sabes, hay muchos jóvenes que parece que están perdidos, que no saben hacia dónde ir. Mándalo a un encuentro, mándame un mensajito y verás que le va a hacer mucho bien estar un momento, tres o cuatro días, pensando en el plan que Dios tiene para ellos. Ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran y enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a decir todos juntos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. Todos, la diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Todos, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, en la primera lectura, volvemos a escuchar cómo los sacerdotes, escribas y fariseos intentan detener a los apóstoles. No quieren que la noticia de Jesús se siga anunciando. Ya se habían convertido cinco mil personas y no querían que siguiera expandiéndose la buena noticia de Dios. Hermano y hermana, así como amenazaron a los apóstoles, así como intentaban detenerlos desde hace mucho tiempo, el día de hoy sigue tal vez la misma historia. Tú habrás escuchado incluso a alguien de tu familia que te dice alguna cosa por ir a la iglesia, que te critica por rezar el Santo Rosario, o que se burla de ti porque tienes fe en Cristo Jesús. Por favor, no te espantes ni te inmutes porque desde siempre han estado presentes estas críticas. Yo te recuerdo lo que dijo Jesús, que aquel que lo sigue tendrá mil bendiciones, tendrá grandes recompensas en casas, hermanos, padres y madres, pero también va a sufrir persecuciones. Por favor, no te espantes si te critican, si te juzgan, si te intentan detener. Antes bien, voltea a ver a Jesús en la cruz y pídele fortaleza para seguir adelante y verás como Él poco a poco, con mucho amor y alegría, te la va a conceder. Claro que sí, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios que entiende perfectamente bien por qué estamos pasando. Ánimo, querido hermano y hermana, acércate a Jesús, acércate a su cruz, déjate por favor, llenar de fuerza y de alegría y poco a poco sigue anunciando el nombre de Jesús. Acércate a tu iglesia y descubre qué bonito. No es lo mismo estar en casa sin hacer nada, estar tristes, estar sin alegría e ir a la iglesia de Jesús, dar un servicio y llenarte de mucho júbilo, de ese júbilo que solamente vas a poder encontrar en Cristo Jesús. Ánimo, querido hermano y hermana, el Señor te bendizca. Y en el evangelio de hoy escuchamos cómo los discípulos no le creen a las personas a las cuales Él se les había parecido resucitado. Ahora bien, imagínate, los discípulos que escucharon las promesas de Jesús de viva voz, los discípulos que anduvieron con Él, los discípulos que estuvieron en la última cena, no le creyeron a los otros, tenían faltas de fe. Ahora imagínate, pues desde luego que nosotros también vamos a tener faltas de fe y algunas personas se van a acercar a ti y te van a decir, no creemos en esto, no creemos en aquello, no creemos en Jesús ni en la iglesia. No te espantes, no te enojes, no te desesperes, no te pongas triste. Mejor, explícales con mucho amor, con mucha alegría, pide al Espíritu Santo sabiduría y explícales con mucho gusto todo lo que sabes sobre la fe en Cristo Jesús. Y recuerda, tú no eres quien convierte los corazones. Quien convierte los corazones es Cristo Jesús. Así es que si no te hacen caso, si no te escuchan, si no te quieren entender, no te desesperes. Vamos a rezar por ellos, por ellas y poco a poco el Señor los va a convertir. Lo que no se vale es enojarnos. Si estás hablando de Cristo Jesús, intentas evangelizar y de repente te enojas y despotricas contra no sé quién y no sé qué cosa, pues entonces no va a tener ningún caso tu evangelización. Te pido de favor que seas paciente y hables con mucho amor como a niños pequeños. Al terminar el evangelio, Jesús les dice, vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio a toda criatura. Ojalá y tú también puedas anunciar el evangelio de Cristo Jesús, pero no solamente a un grupo pequeñito de tus amigos, de los que te caen bien, sino a toda criatura. Yo me he encontrado lamentablemente con personas que dicen, padre, a él no podemos invitarle a la iglesia porque tiene una vida de pecador. Hermano y hermana, recuerda que Jesús dijo a todo el mundo, repítelo conmigo, a todo el mundo le es anunciado el evangelio de Cristo Jesús. Así es que no te me pongas a decir que no a una persona, que no a otra persona, no te me pongas a juzgar, porque el que juzga es Dios. Tu evangeliza y recibe en tu iglesia al mundo entero y Jesús poco a poco va a convertir los corazones. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, perteneciente a la Sociedad de San Pablo. Te mando un gran abrazo por haberme acompañado y te vuelvo a repetir. Si tienes algún joven, alguna muchacha, mándalo a un encuentro y verás qué bonito. Encontrarán su caminar. Mándame un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto te voy a atender. Que el Señor te llene de muchas bendiciones. Ánimo querido hermano y hermana, recuerda que la vida junto a Él es fantástica. Amén.